La conductora boricua Adamari López sostuvo una entrevista con el programa Noches de Luz donde confesó que se separó de Tony Costa aún estando enamorada de él. Aunque ya tienen más de un año separado y cada quien ha hecho su vida, aseguró que no se arrepiente de su decisión. Yo tomé una decisión muy consciente de qué era lo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo que no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil, indicó a Luz García. Al separarse se preguntó muchas veces si estaba haciendo algo que le pudiera afectar a su hija, pero a la misma vez estaba siendo fiel a lo que estaba sintiendo, que no estaba correcto. Fue un momento muy complicado y duro. No fue fácil tomar esta decisión, comentó. Claro que me separé enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que yo hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar, señaló la estrella del matutino de Telemundo hoy día. Además, admitió que por su hija Alaya, no saldrá de su boca el motivo principal de su ruptura con el instructor de Zumba. Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una hija en común, a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella. Dijo la también actriz de 51 años. Si en un futuro, porque siempre yo le voy a hablar con la verdad, ella quiere preguntarme y quiere saber la razón, a ella se la diré o a ella solo le daré cuenta. Pero ante los ojos de los demás, no tengo por qué dar más explicaciones, ni aclarar ninguna de las cosas que se han dicho. ¡Gracias!